Hola, ¿cómo están? En esta ocasión acá estoy, bueno, revisando mi correo. Google Scholar me recomienda este artículo llamado Inteligencia Artificial para personalizar el aprendizaje de la matemática. Una mirada del curso de Alex para docentes en educación media de Uruguay. Me pareció excelente porque me encanta utilizar ChatGPT para personalizar el aprendizaje de mis estudiantes, para personalizar las tareas con las que le da apoyo su aprendizaje. Entonces, en este caso, nos muestra que el resumen que el artículo que se presenta se basa en la investigación en la que participaron los tres autores y cuyo principal objetivo fue comprender y describir las prácticas docentes de uso del componente de personalización basado en Inteligencia Artificial de la plataforma Alex para promover la enseñanza de la matemática en educación media. El diseño metodológico fue mixto y combinó instrumentos cuantitativos y cualitativos, encuesta digital aplicada a 86 profesores y 11 entrevistas en profundidad. Se indicaron tres estrategias de uso, ejercitación, construcción y resignificación, ejercitación, construcción y resignificación, de acuerdo a las zonas de la plataforma que los docentes promueven en el aula y las acciones pedagógicas que persiguen. El uso que realizan los docentes del componente de Inteligencia Artificial es limitado, dado que seis de cada diez docentes muestran las estrategias de uso principalmente para la ejercitación. Se constató que existen diferencias estadísticamente significativas entre las estrategias que despliegan los docentes y las docentes y los docentes, creo que es chi cuadrado de 18 y un p de 0, y no así las variables posgrado y grado etario y experiencia dan estos otros valores respecto a las estrategias seleccionadas por los docentes con Alex. Las palabras claves, Inteligencia Artificial, Personalización del Aprendizaje, Plataformas Educativas, Enseñanza de la Matemática y SEIBAL. Me llama la atención porque yo las utilizo para ejercitación, las inteligencias artificiales, en este caso es la GPT, de esta parte para poner los ejercicios para construcción y resignificación, esa parte no la he explorado, entonces me enriquece este artículo al mostrarme que puedo hacer mucho más con las inteligencias artificiales para la educación en matemática universitaria. Desde aquí nos muestra que en la introducción que las políticas públicas de inclusión de tecnología digital en los sistemas educativos de los países de América Latina y el Caribe, muestra gran heterogeneidad debido a las diferencias de ideas y propuestas de implementación que han venido llevando adelante desde hace más de dos décadas. En este contexto, Uruguay se destaca como uno de los países con altas tasas de cobertura de Internet, un plan nacional de educación digital apoyado en la innovación tecnológica y con la universalización de acceso de los dispositivos digitales. Entonces, mire que en Uruguay pues como que las cosas, al menos en cobertura, está bien, Uruguay se destaca como uno de los países con altas tasas de cobertura de Internet, un plan nacional de educación digital apoyado en la innovación tecnológica y con una universalización del acceso de los dispositivos digitales. Asimismo, hogares y centros de estudio han podido mejorar gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías que el país viene incorporando, la mejora en el ancho de banda, cantidad de información que se recibe por segundo y la velocidad que tan rápido viaja la información. Estas mejoras han impactado significativamente en la calidad de la conexión, permitiendo un desarrollo sostenido de las tecnologías digitales, aplicaciones y videoconferencias al tiempo que han incrementado la plataformización de la educación uruguaya. La plataformización. En 2006, Uruguay implementó una estrategia nacional de educación digital conocida como Plan para la Conectividad Educativa de la Informática Básica para el Aprendizaje en Línea. En la actualidad se ibal con un alto apoyo político y con una iniciativa que buscó recibir la brecha, reducir la brecha de acceso a las tecnologías digitales y esta estrategia favoreció el uso de dispositivos y plataformas educativas con el propósito de garantizar el derecho a la educación y la cultura y el desarrollo de habilidades y competencias digitales para la vida. En la última década, se ibal no solo se constituyó en un referente de propuestas formativas para el desarrollo de la competencia digital docente, sino también promovió espacios para la innovación y el aprendizaje. En la actualidad, las propuestas de se ibal se caracterizan por impulsar un uso crítico, creativo y consentido de la tecnología digital, facilitando el desarrollo de habilidades y competencias digitales, especialmente en aquellos grupos más desfavorecidos. Una de las iniciativas que se ibal ha implementado recientemente, que se basa en el modelo de inteligencia artificial, IA, que acompaña el aprendizaje de los estudiantes, fomentando el aprendizaje autónomo en la plataforma personalizada, Alex, para la enseñanza primaria, media y media superior. ¿Está Alex? Vamos a buscarla aquí a ver qué me parece a mí. Alex como plataforma educativa. ¿Será que nada más es para Uruguay? Alex, plataforma educativa Entonces aquí en Latinoamérica, ah sí, Alex, evaluación y aprendizaje Alex, y mirar a ver esta plataforma, bueno nos dice que educación escolar, educación superior y cursos Entonces siempre como para fortalecer el aprendizaje independiente Alex permite que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de aprendizaje Alex es el programa de aprendizaje adaptativo más eficaz Aprendizaje adaptativo más eficaz Aprendizaje adaptativo, no lo había escuchado el término antes Alex es un programa de aprendizaje en línea basado en investigaciones que ofrece cursos de matemática Alex es una plataforma de aprendizaje en línea demostrada en 20 años de investigación y análisis Que ayuda a los maestros y a las familias a comprender en profundidad el conocimiento Y el progreso de la aprendizaje de cada estudiante Y brinda el apoyo individual necesario para que cada estudiante logre el dominio de sus conocimientos y habilidades Miremos aquí cursos de matemática, que eso es lo que necesito yo como formador en matemáticas Aquí tiene para primaria tercer grado, cuarto grado, primaria quinto grado, sexto grado Que me sirve para mis estudiantes de educación infantil, te voy a guardarlo por aquí Y secundaria, matemáticas 1 álgebra, geometría y trigonometría, geometría analítica Funciones, que estoy trabajando con los estudiantes Matemáticas 4 de la UNAM y matemáticas 5 de la UNAM, estadística y probabilidad Y introducción a la estadística en médico y pensamiento matemático, probabilidad y estadística Entonces yo creo que los que más nos interesan son por ejemplo funciones en este momento Que estoy trabajando con los estudiantes de matemáticas 1 de la administración Y aquí nos muestra probabilidad, pensamiento matemática 2, estadística y probabilidad Repaso de álgebra, relaciones y funciones, funciones polinómicas, funciones racionales Y funciones ascendentes, todo muy organizadito Definitivamente este puede ayudar a la enseñanza de los estudiantes Hay que considerarlo y seguirlo explorando Y volviendo al artículo, entonces nos dice que En la última década asistimos a un fenómeno de migración de los conocimientos, competencias y rutas de aprendizaje Rutas de aprendizaje al mundo digital Lo que ha posibilitado una mayor comprensión de los ritmos y las formas en que los estudiantes aprenden Esta digitalización ha llevado a un proceso de mayor complejidad Como lo es la datificación de la educación Que ha facilitado profundizar en estrategias pedagógicas como la personalización de los aprendizajes Y el aprendizaje pasó de ser estático y lento Donde los alumnos siguen todos el mismo ritmo A un sistema en el que las plataformas proporcionan el escenario Para un aprendizaje iterativo En el que los algoritmos de aprendizaje, las Big Data y la IA Organizan sistemas orgánicos de crecimiento continuo Los sistemas orgánicos utilizan los metadatos Para ofrecer retroalimentación personalizada En tiempo real para los estudiantes Y este aprendizaje basado en algoritmos Permite predecir los resultados del aprendizaje de los alumnos Y actuar en consecuencia modificándolo Para que puedan aprender a su propio ritmo Recientemente Seibal ha elaborado y puesto a disposición El sistema educativo uruguayo Del sistema educativo uruguayo El marco de referencia Para la enseñanza de la inteligencia artificial Con el propósito de contribuir a formar ciudadanos críticos y éticos En el uso y la comprensión de esta nueva tecnología Asimismo busca servir de marco para el diseño de planes y programas de estudio Que fomenten la comprensión profunda de la IA Y para que los estudiantes puedan analizar, diseñar y resolver situaciones problemáticas A través de los principios computacionales Con el objetivo de comprender y describir las prácticas docentes Basadas en el uso del modelo de IA de la plataforma Alex Para personalizar los aprendizajes en matemática en educación media De las instituciones de Uruguay Se buscó responder entre otras las siguientes preguntas ¿Qué estrategias basadas en el uso de componentes de personalización de la plataforma Alex Declaran utilizar los docentes de matemática para la enseñanza? Definitivamente se busca que los docentes sí utilicemos este tipo de herramientas Este artículo yo lo voy a guardar para mis estudiantes de educación Entonces la inteligencia artificial para la personalización Personalización de la educación De la educación con inteligencia artificial Inteligencia artificial, con IA Entonces aquí le ponemos en docencia Este que es el desarrollo del pensamiento matemático en la infancia Y nos vamos a los referentes que estamos tomando Y lo guardamos acá Y seguimos ya en el próximo video leyendo este mismo artículo Para terminarlo y nos ha intercambiado Al menos para conocer también esta otra plataforma Que exploraremos con los estudiantes Y referenciaremos para el aprendizaje Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!